La barba es un atributo que la gran mayoría de los hombres busca tener, ya que esta nos da un aspecto más atractivo y a la vez acentúa las facciones de nuestro rostro. Bienvenidos nuevamente a esta sección aquí en su canal llamado Boss Style, en donde calificaremos la barba de los hombres más conocidos y famosos, ya sean deportistas, actores o creadores de contenido. El día de hoy calificaremos la barba de Conor McGregor, uno de los peleadores más icónicos de la UFC y personaje bastante controversial fuera del ring, que en nuestra opinión esta fama de controversial y polémico es lo que lo hace una de las caras más reconocidas dentro de las artes marciales mixtas. Desde llamar la atención fallando el primer lanzamiento en un juego de béisbol, decidir que Manny Pacquiao le debe dinero tras su última pelea y hasta ser uno de los peleadores más excéntricos y virales de internet. Y gracias a que en esta sección hemos tenido algunos comentarios sobre que califiquemos su barba. Y por fin es el turno del irlandés, si quieres saber cuánto logra calificar en esta sección en donde calificamos la barba de los famosos, quédate que en este video hablaremos sobre eso y más. Dicho lo anterior, comencemos con el video. Conor Anthony McGregor, peleador irlandés de artes marciales mixtas que actualmente compite en la categoría de peso ligero y peso waiter de Ultimate Fight Champion. McGregor ha sido campeón de peso pluma de la UFC y campeón de peso ligero en la UFC en una ocasión. Actualmente McGregor se encuentra en el puesto número 9 en el ranking de los pesos oficiales ligeros de la UFC. A sus apenas 33 años, McGregor fue el primer peleador en la historia de la UFC en obtener dos títulos en dos diferentes divisiones al mismo tiempo. Pero bueno, en este video venimos a hablar acerca de su barba y dar una calificación con respecto a qué tan bien se ve con barba. Ahora sí, pasemos a calificar la barba del peleador irlandés. Para calificar la barba nos basaremos en diferentes puntos para poder dar una opinión más amplia con respecto a su estilo de barba de McGregor. Los cuales son El estilo, es decir, cuál es el nombre del estilo de barba que está llevando la persona y qué la hace tan diferente al resto de los demás estilos de barba que ya hay. Como segundo punto tenemos la originalidad, es decir, qué tan diferente y única es su barba a comparación de otras barbas. Esto se puede considerar con diferentes factores, como pueden ser el largo de la barba, la densidad, el color. Y como por último punto tenemos la versatilidad, es decir, qué tanto se presta el estilo de barba de McGregor para lograr otros estilos de barba menos comunes. Comenzando con el primer punto vamos a hablar del estilo. La barba de McGregor es una combinación entre tres estilos de barba diferentes. El primero es el ya conocido el Full Bird. El segundo, su nombre es el Doctail, es un estilo en donde la parte de la barbilla sobresale más, haciendo que la forma de la cara se vea más estirada y hacia el frente. Y por último el estilo Van Holtz, que es un estilo de barba larga enfocado en crear una silueta en forma de la letra U. Lo cual es una combinación de estos tres estilos que es lo que le da su estilo único y distinguido de su barba. Como tal su estilo de barba es una combinación de estos tres estilos que ya mencionamos, pero adaptados a la forma de su barba y de su rostro. Ya que como podemos ver no es un tipo de barba lo suficientemente densa y poblada, como para lograr estos tres estilos que son el Full Bird, el Doctail y el Van Holtz en su totalidad. Lo cual es una estrategia bastante buena, ya que si no se puede lograr conseguir un tipo de barba así, lo ideal sería hacer una adaptación a tu estilo que se asemeje a lo que buscas. Por lo que en estilo podemos decir que McGregor logra una calificación de 8.5, principalmente por tener un estilo de barba propio, que es una reinterpretación de los tres estilos que ya mencionamos y que logró adaptarlos muy bien a su tipo de barba, a la forma de su rostro para enfatizarla y mejorar su imagen. En segundo criterio tenemos la originalidad. Y como bien podemos ver realmente no hay mucho que denotar en cuestión de originalidad, más que simplemente señalar el color de su barba que es en tonos entre cafés y rojizos, que eso es un punto bastante positivo ya que no todos los hombres llegan a tener un tipo de barba en tonos cafés o rojizos por genética. Sin embargo, si nos acercamos podemos ver que carece de densidad y de grosor, ya que los vellos de su barba cuando alcanzan un largo bastante considerable, tienden a enchinarse, haciendo notar algunos huecos en ciertas zonas como en las mejillas y parte de la mandíbula, cosa que no vimos en el anterior video en donde calificamos la barba del canelo Álvarez, en donde a pesar de tener una barba rojiza, el canelo, a diferencia de McGregor, su barba no mostraba huecos al hogar a un largo bastante notorio. Y que también esto no siempre le favorece a McGregor, ya que parece ser que mientras más larga se deja la barba, logrando un estilo entre el Doctail y el Van Holtz, es donde se oscurece y se nota más la zona del candado y por lo tanto, la zona de las mejillas es cuando más se notan los huecos en su barba, dándole un estilo que aparenta nada de cuidado y una barba antiestética. Es por esto que McGregor logra un 8 en originalidad, ya que es normal que se noten los huecos, pero si podemos evitar la aparición de estos dejándonos la barba más rebajada y corta, ¡qué mejor! Y por último tenemos la versatilidad, es decir, ¿cuáles otros estilos de barba pueden combinar con el estilo de Conor McGregor? Como bien ya vimos, McGregor puede lograr desde estilos que ya mencionamos, pero además consideramos otros estilos que le pueden beneficiar a su imagen, que pueden ser estilos como el Anchor Bird, el Candado, o su nombre en inglés, Circle Bird, el Extend Gorded, o el Handly Bar, que es un tipo de bigote que va muy bien con su estilo irlandés. Ya que con un McGregor puede lograr diferentes estilos de barba mientras mantiene un estilo bastante imponente, que es el tipo de imagen que debe mantener como peleador de MMA. Podemos decir que obtiene un 9 en versatilidad, ya que estos tipos de barba están enfocados principalmente en la zona del candado y algunas partes del mentón, dejando de lado los estilos en donde la zona de las mejillas requiere de mucho vello. Por lo que son buenos estilos acorde a los tipos de vello facial que él tiene y que tienden a enchinarse cuando crecen y denotan algunos huecos. Y bueno familia de Bostel, hemos llegado al final de este video, ahora díganos cuánto sacó McGregor para ustedes. Varios de ustedes nos lo han estado pidiendo, así que por fin hemos podido traer este video aquí para todos ustedes. Si quieren que calificamos la barba de algún otro famoso, déjanos en los comentarios a quién. No se olviden de compartirlo, darle like para que el algoritmo de YouTube nos apoye, activen la campanita de notificaciones, coméntenos qué otra persona quieren en esta sección descalificando la barba de... También no se olviden de suscribirse y no se pierdan de los siguientes videos relacionados al tema de la barba. Nos vemos pronto con un nuevo video de barba y estilo para hombres, aquí en Bostel.